El Decreto 1076 de 2015 regula los planes de gestión ambiental regional, hoja de ruta para las corporaciones autónomas regionales que debe tener una vigencia mínima de 10 años. En Corpo Urabá, el pegar actual termina su vigencia el próximo 2023. Por tal motivo, se inició el diagnóstico para la formulación de su actualización 2024-2035. Estamos haciendo un taller de validación con todos los actores que hacen presencia en URAO para validar el diagnóstico que hizo la corporación con respecto a las problemáticas ambientales que se presentan en este municipio. Y resulta que este municipio es una de las territoriales de Corpo Urabá, en el cual estamos proyectando acciones a 12 años. Por lo tanto, es fundamental que la comunidad haga sus aportes, construya con nosotros toda esta hoja de ruta que va a acompañar a los municipios en la elaboración de sus planes de desarrollos municipales, en la actualización de los POTs, que básicamente acompaña pues todo el tema de ordenamiento del territorio. Corpo Urabá tiene cinco territoriales, incluida URAO, en las que se iniciaron los talleres de diagnóstico con los diferentes actores e instituciones que conviven en el territorio. Bueno, pues para el Parque Nacional de Todas las Orquídeas es muy importante participar de estos escenarios que nos permiten visibilizar también esa otra realidad que tenemos de nuestros habitantes al interior del Parque Orquídeas, porque hablamos precisamente de un diagnóstico de problemáticas ambientales que a veces nos centramos muchos en la urbanidad, pero pues también es importante reconocer y visibilizar las problemáticas ambientales que también hay en la zona rural apartada de nuestro municipio. Agradecemos mucho la invitación de Corpo Urabá porque es como el plan y la manera pues como de crear la nueva realidad que se va a gestionar a partir del 2024 para el territorio en tema de ambiente. Entonces discutimos, debatimos y llegamos a conclusiones muy interesantes y muy acertadas con respecto a cuáles son los impactos en clima, en turismo, en residuos que realmente pues afectan al municipio directamente. Buena acogida tuvo el taller que contó con participación presencial y virtual, lo que aporta una planificación ambiental más consciente de las necesidades del territorio.